La letra está escrita a mano En él me dice que es un amigo Que mi mujer me está engañando Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Ella es joven Y con dinero es alegre y caprichosa Tiene todo cuanto quiere Cuando lo tiene Y lo abandona Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Y lo sabía hace ya mucho tiempo Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Ya lo sabía hace ya mucho tiempo A veces me hago el loco por no vivir sufriendo Ya lo sabía hace ya mucho tiempo